Indudablemente hay que reconocer que se cubrió el tema de nosotros, ¿no? El señor Ernesto Romeo Hagan lo que quieran ¿Qué puedo charlar? Ya le conté En gran parte gracias a él, yo estoy en este mundo también Eso es así Exactamente así Muy bien, perfecto ¿Qué tiene que hacer ahí? Estoy viendo si recuerdo un sonido que había hecho Ya tengo un rojo, Frank Sí, seguro No quiero ningún sonido que tenga Ernesto No Bueno, no importa Si estaba cerca, lo iba a dar Señor Bueno Este, sí A ver, vamos a empezar por algo que a mí me llama la atención porque prácticamente sos el único que, por lo menos acá en Argentina, que hizo lo que vos hiciste Ernesto es un pionero de los sintetizadores de toda la vida, prácticamente tenemos la misma edad, pero caminos muy distintos, ¿no? Un día nos encontramos, yo llevándote hasta, no me acuerdo dónde, pero bien de que se iba hasta la universidad, algo así Y charlamos muchísimo, y charlamos muchísimo, en esa época donde lo común era que todos nos, lo que conté hace un rato, que todos nos deshacamos de nuestros sintetizadores viejos en la semana pasada por el que estaba saliendo El señor, el señor acá paraba, todos estos sintetizadores, y los compraba quizás arruinados o tirados o totalmente en estado de abandono para ponernos en órbita nuevamente porque justamente consideraba que eran absolutamente vigentes y válidos y hermosos Y con estas cosas que pasan en la historia de volver a lo que llamamos vintage o de reivindicar esos aparatos que quizás habían quedado obsoletos o en desuso en determinado momento Se encontró él con un imperio de, ¿tenés el número de máquinas que tenés en tu estudio? No, tengo Ni idea, ni idea, 300, 200, 250, 2000 No, 2000, bueno, no sé, depende de cómo cuente, pero bueno, lo que quieras La historia del sintetizador es este señor directamente Pero bueno, el día que tuve la oportunidad de conocerlo, enseguida me abrió la puerta como para lo que necesite, que en ese momento era no Y a partir de ahí fuimos generando un vínculo que últimamente se está haciendo cada vez más estrecho, ¿no? Sí, señor Así que nada, yo no tengo mucho que preguntarte, lo mejor es que hable vos un poquito de tu historia o no, o lo que quieras Sí, yo que soy muy sintético para hablar, pero bueno, no es mi característica Yo te corto Excelente Sí, yo empecé a interesarme, o más que interesarme a recibir la data de poder ser músico a medio de los 80 Cuando tenía 15 años y al igual que lo que contó Francisco, a través de la música de Van Gelis tuvo una especie de revelación Respecto a lo que la música podía significar a un nivel mucho más profundo que lo que tenía que ver con simplemente escuchar por distracción, pasatiempo, diversión, gusto, afición Empecé a sentir a la música como una instancia, como una puerta hacia otra temporalidad, otra forma de entender la vida directamente No me refiero a un sentido de cómo aplicas tus acciones cotidianas, sino cómo vivís con determinado tipo de diferentes intensidades Cosas que en el sentido más constante de lo que es la palabra, las acciones y demás, no entran La música tiene como una cualidad abstracta que a veces se nos escapa de tan metida en la cabeza la idea de que la música es como funcional Que ya tenemos, yo he escuchado música desde muy chiquitito, me llamaba mucho la atención ciertas sonoridades de discos que encontraba el que había en la casa de mis padres Pero siempre había como una idea de que la música se escuchaba eso, como un momento de entretenimiento Como algo que ocurría un rato en el día o estaba de fondo, excepto que fuese músico y era tu profesión Y la división entre el que escucha y el que hace, al igual que en la mayor parte de las cosas que hacemos en nuestra sociedad, estaba muy marcada ¿Cuándo empezaste a pensar en ser músico? A los 15 años, o sea, escuché esa música y sentí como la posibilidad de ser músico Sin tener formación musical ni ningún talento especial para eso me he prestado nunca Y tenías claro que no le ibas a tener esa formación académica, ¿no? Sí, yo creía, tenía, era como muy normal la idea de que si no tocabas el piano a los 5 años no tocabas el piano nunca O ibas a hacer un... Entonces esa idea que tenemos de que la música forma parte de todo el cúmulo de cosas competitivas con los que nos vinculamos diariamente Era una cosa que yo la tenía, pero todavía hoy, en algunos aspectos hasta como me cuesta sacármela de encima Pero realmente el potencial emocional es tan grande que decidí como dejar afuera todo De alguna manera, toda esa cosa de arrancar a ser músico pensando en que simplemente Todos los caminos que se suponía que te conducen a la música yo no los había transitado También me permitió como de alguna manera dejar de lado cualquier otra cosa que tuviese que ver con algún prejuicio de cómo hacerla Ya estaba entregado, era como tipo, bueno, así listo, lo voy a hacer un músico en el sentido tradicional Por lo tanto también me dejó de importar un poco desde el comienzo el cómo iba a ser para hacerlo Simplemente fui tratando de encontrar qué elementos me podían servir para seguir esa intuición ¿Y en esos elementos están incluidos el piano y el simplizador? Yo un poco pareció a lo que decía Fran Estamos hablando de mediados de los 80, en mi caso, una época en la que no existía internet Tenía cuatro canales de televisión Lo cual en un aspecto genera una cosa muy acotada respecto a la información Y por todo al revés, una cosa muy profunda O sea, cada cosa que buscabas la ibas a buscar, te tomabas un colectivo, te ibas a otro lugar En el colectivo estabas todo el tiempo pensando en lo que ibas a, si ibas a buscar una revista o un disco o a conocer una persona Entonces, eso operaba ¿Sí? Ok Ya los demás los escuchaba casi Pero bueno Eso opera de otra manera Entonces, si bien eran pocos elementos, quizás los que uno tenía a disposición También, por ahí disponías de más tiempo y más profundización con esos elementos ¿Había piano en tu casa? No había piano en mi casa, no hay músicos en mi familia, salvo un tío de Mendoza que es organista Pero que no, cuando estuve muy poco vínculo Y yo nunca manifesté ningún talento especial para nada de la música de chico Más bien, en el sentido tradicional me siento como poco hábil, por si de alguna manera Y poco tradicional también Sí, pero es que creo que lo que pasa es eso Como que la música se fue tornando algo muy específico Y que eso es lo que hizo que se fuese alejando de la práctica cotidiana de la música En otras culturas la música es un hacer porque se es humano Es una condición de la humanidad hacer música Cantar, bailar y tocar Para nosotros eso no es así, la música la hace el músico Al son puede ser un aficionado, tener un hobby Y si no vas a escuchar De eso se trata Esa dimisión también tiene que ver mucho con la especificidad O sea, yo siendo una persona muy específica en esto También me doy cuenta de toda la limitación que implica Tener tanta especificidad para dominar algo Como que yo veo la gente que entra a mi estudio y no conoce mucho Y parece como si fuese una cosa inabarcable, inaccesible Que tenés que tener 40 títulos de ingeniero para manejarla Y la verdad que son barreras esas Y en un aspecto que me encanta todo esto Pero de alguna forma siento que es una muestra de lo lejos que estamos De tener la música como una práctica cotidiana Es difícil estudiar el piano, es difícil manejar un sintetizador Es difícil tocar bien una guitarra Es difícil tocar la batería Es como que la música está como muy lejos Por el nivel de especificidad que tiene De lo que es la práctica general Lo cual pienso que es en un aspecto una pena Porque siento que ese tipo de cosas tienen que convivir O sea, tanto lo específico Y lo detallado Y lo desarrollado Y lo hiper elaborado Si tenés ese tipo de carácter O la música como una expresión natural y cotidiana Tenemos la idea de que lo simple es malo Y lo dificultoso, complicado y demás es bueno Y que sos un virtuoso Si le pasaste mal durante muchos años Para lograrlo Creo que no debe haber ningún sintetizador Por el cual no hayas metido mano en algún momento De hecho trabajas con un montón de esos sintetizadores Que no tienen ni teclado Ya hemos discutido ese tema Pero para no quedarnos ahí muy colgados Llegan los NOR a vos Obviamente cuando ya habían pasado muchos años de síntesis Y habían pasado muchos años de NOR también O sea, cuando yo conocí los NOR Que fue con el NORLead Es una época, comienzo de los 90 En la que todavía El dominio de la parte de los ciencias es totalmente digital Y los NORLead son de los primeros sintetizadores Que de alguna manera encienden la luz de Che, acá antes Del mundo de lo digital También había otro universo Que estaba bueno Universo de perillas, por ejemplo O de cierto tipo de sonidos Que no lo reivindica ¿El intento de reivindicarlo? Sí A mí, una de las cosas que me atrajo Cuando empecé a tener mis primeros sensores De los instrumentos analógicos Que la gente en el momento no valoraba Era la posibilidad de usar el panel Como parte del instrumento Si bien me fascinaban los instrumentos digitales Y los samplers En general tenían una interfaz inaccesible En forma directa A sus parámetros de programación Programabas de a un parámetro por vez Lo cual implicaba que a lo sumo Si tenías dominio de la programación Podías construir un sonido y después tocarlo Y la interfaz para tocarlo Era el teclado y las dos rueditas En cambio para mí La interfaz para tocar un sonido de sintetizador Son todos sus parámetros de síntesis Para eso tenés que tenerlos todos disponibles Para poder manipular eso No solo para crear un sonido e ir a un fin Sino para ir al tránsito expresivo Entre lo que pueden hacer las distintas cosas de instrumentos Las envolventes, los procesamientos Los tipos de modulación Todo ese tipo de cosas Me parece que en un sensor Implican cosas que tienen que estar accesibles Para poder manejarse expresivamente Por eso y por ciertas cualidades sonoras Y además es que yo nunca les cerré la puerta Todo lo contrario a esos instrumentos Que en ese momento los considero obsoletos Que eran los analógicos Y además yo tenía muy pocos recursos económicos Y eran los únicos instrumentos que me podía comprar Porque nadie los quería Y era lo único que estaba barato En las revistas segunda mano Y en las casas de música Gente que te decía Che a vos que tú das estas cosas viejas Y me regalaban un piano rodes por ejemplo El piano rodes fue regalado por alguien que tenía un sampler Y no tenía más ganas de cargar No, 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 ese tipo de cosas Que hoy son todo lo contrario En su momento fue como una especie de otra mancha más Que sumé a mi situación A mí me llamó mucho la atención Un día hablando con vos Cuando me dijiste esto De qué importante era la mano izquierda En la interfaz por ejemplo de Minimoo En tener todos los botones ahí a mano O sea, no solamente el hecho de que Minimoo sea monofónico Y no se pueda tocar más de una tecla por vez Sino que la mano izquierda era muy importante Para ir modificando en tiempo real Cualquiera de los parámetros que Minimoo proponía Y me acordaba de chico viendo a Weyman A Emerson en los pocos videos que podíamos ver Qué sé yo, pensando en Claro, qué buen pianista que es Pero con razón toca Y no entender demasiado de qué iba la cosa Hasta que de grande entendí que justamente Lo único que tienen en común Son unas teclas en la misma disposición Blacas y negras Faltan las rojas como el que tocaba Alf En sus programas Pero bueno Así que bueno, llego al Conozco los primeros North Con esto de los North Lean Que me gustó mucho la idea del panel Pero no me gustó tanto lo del analógico virtual Que en realidad no es sampler O sea, es un tipo de síntesis En la que digitalmente se trata de emular las características No solo en cualquier forma Están creadas matemáticamente en el momento O sea, la idea del modelado físico Que vos no solo emules la función de un filtro Sino el comportamiento, por ejemplo De un determinado tipo de característica De un filtro electrónico X Por ejemplo También los motores de piano Claro El modelado físico del motor de piano Acá, por ejemplo Se utiliza para darle Todo ese tipo de características Que va más allá De que el modelado físico Se combine con el sampling Acá en la parte de piano de los North Para hacer que no solo tengas Las distintas capas grabadas Sino la interacción entre ellas Impliquen formas de síntesis Que interactúen con cómo tocas Según el verosity La cantidad de notas que tocas Cómo lo ligás Toda la parte del string red Son así Eso es una combinación también Desampleado con el modelado físico ¿Y qué es lo que viste inicialmente en el modelo? En el roll-in, por ejemplo Me gustó eso que te digo De las perillas Pero la verdad que Que no entendía bien Por qué hacer digitalmente Algo analógico Excepto porque en ese momento Nadie hacía cosas analógicas Y era eso Como una especie de tecnología Como que había sido dejada de lado Pero el sonido Yo ya tenía profe Ni mini buques Y eso no me atrajo demasiado Me parece un poquito anémico Comparado con el de los instrumentos analógicos Estamos hablando del lead Estamos hablando del lead Empezó a interesarme mucho Lo de Nord Cuando Vi el electro Porque A mí siempre me gustaron Los pianos eléctricos Yo estudié piano también Cuando empecé a hacer un músico Y siempre me gustaron Esos sonidos El Rhodes El Burlitzer Y era un tipo de sonido No así El del piano acústico Que Sentía que alguna vez Se iba a poder De alguna forma Presentar de otra manera Que no sea solamente Por un instrumento electromecánico No necesariamente Por la cuestión De lograr ese mismo tipo De dinámica Que es imposible de lograr Sino porque A mí me gustaba mucho Ser los pianos eléctricos Procesados Entonces ya estaba Como en general El uso que yo usaba Era un poco desnaturalizado Siempre me gustó Ponerle delay Phase Core Poderse el anillo Entonces ya La relación Con la interfaz directa Del envío Cambia Porque cambian Todas las funciones De dinámicas Entonces Varias veces En función de De tener un set Un poco más A veces Transportable O eso Por ejemplo En un momento Trate de sustituir El Rhodes Con el Burlitzer Que es un poco Más chiquitito Y por supuesto Lo único que logré Es tener dos pianos Eléctricos Es evidente que no solo No iba a reemplazar Sino iba a Y por temas En los que están combinados Los dos pianos Entonces Siempre probé Algunas cosas Que había hecho Emu Y no Nunca me convenció De evitar instrumentos Nunca me convenció Siempre me pareció Que era Eso Como quitarle Las posibilidades A una tecnología Para hacer otra cosa Y en general Lo contrario Si algo que lo digital No es es analógico Y por qué justo Vas a ir a copiar eso Lo mismo Que con los instrumentos Analógicos Tratando de sonar Como un piano eléctrico O como un clavinet O como un brass Pero bueno Cuando probé El electro Me cambió un poco eso Porque realmente Es un Logra algo Como muy vivaz En la relación Con la forma En que lo podés tocar Sobre todo A las cosas Que podés hacer En el panel Pero todavía Me seguía apareciendo Como eso Más que nada Un instrumento De emulación Sobre todo El primer electro Cuando apareció El stage Ya la cosa cambió Por lo que comentaban Max Y Fran Y Toby Respecto A la cuestión De que ya son Varias capas El nivel de Procesamiento Que le podés hacer A esas capas Y combinación Va muchísimo Más allá De la idea De emulación Y a mí me pareció Realmente Un instrumento Que proponía Algo diferente Desde el día uno Que provee El North Stage Que aparte El concepto Es una cosa Que no podía creer Que a alguien No se había ocurrido Antes El hecho De que tengas En el panel Realmente Las partes Constitutivas De ese instrumento Que emulas Pero con una forma De fusión Totalmente Original Que hace Que te quedes Muchísimas más cosas Que si simplemente Fuese tocar El sonido Porque un instrumento Es muchísimo más Que su sonido Muchísimo más Que su sonido Y lo mismo Pasa con la stage Es muy lindo Todo lo que puede emular Pero es increíble Lo que podés hacer Cuando empezás a trabajar En la combinación O sea Muchas veces Incluso por una limitación De recursos Como el hecho De que tenga Dos capas de sintes Dos de órganos De piano A veces Yo soy muy sintetista Me faltan sintetizadores Entonces Procesando órganos O los sonidos de piano Un poco Con lo que hizo Maxi Logro sonidos Que parecen sintéticos Provinientes En realidad De un instrumento Que nada que ver El stage Fue el primer instrumento Que yo sentí Que podía dialogar Con los instrumentos Que emulaba Durante mucho tiempo Tuve el stage Arriba de un roles Y en varios conciertos De Klaus Llevábamos dos roles Uno Francisco Y otro yo Y dos North Station Uno arriba Del otro Rodes Y eran un montón De cosas increíbles Los diálogos Entre distintos sonidos De Rodes Que se podían hacer No sé si le acordás Fran De algunos conciertos Así O sea Nunca fue la idea De tomarlo Como un reemplazo A veces sí Porque encontrás Una manera Una forma de la vuelta Que eso te impida Pero en general Nunca lo vivimos De esa forma Si no más bien Fue un instrumento Que nos propuso Otro camino De relación Y también me resulta Interesantísimo Eso Pues justamente Lo que hace Una especie De grieta Entre Digamos Los tecladistas Más de rock Con respecto A A Tu núcleo De gente ¿No? Vos dijiste Muy claramente Y el otro día Hasta fue motivo De discusión Un poquito En Artencinto Con respecto A que No te gusta Reemplazar Un aparato Por otro O sea Si no podés Llevar El aparato Que querés Para lograr Lo que querés Preferís Hacer otra cosa Es que realmente Siento Que hay un punto En el que Si vos lo que estás Queriendo tocar Un piano Tiene que ver Con lo que es El piano Que es más Que su sonido Probablemente Si vos solo Te quedás Con un instrumento Que tenga el sonido Estés Un poquitito Como en falta Con lo que De alguna manera Querés hacer Especiadamente Lo que pasa Es que volviendo A lo que estábamos Diciendo Al comienzo De todo Que parecía Un flasheo Pero que para mí Tiene que ver Con esto La música Cumple un rol Muy funcional Entonces es tipo Bueno, yo tengo Que tener la función Del sonido de órgano Porque en este estilo Se usa el órgano Y no me voy a llevar El órgano jamón Porque O sea, no hay presupuesto O lo hay Pero lo queremos gastar En otra cosa Porque aparte Gran parte De lo que me ocurre A mí Es que yo no No me refiero Cuando vos Tenés los recursos Para hacerlo Muchas veces A través Preferís Utilizar los recursos Que tenés Para otra cosa Que no tiene que ver Con la música Pero lo que está haciendo Es música O sea, yo Veo que hay giras Mastronónicas De artistas Que tienen Todo el tipo De presupuesto Y bandline Que quieren E igual eligen eso Por ahí prefieren Que les paguen Veinte botellas Más de champán A pedir un instrumento X En el bandline Bueno, ese tipo de cosas A mí me parece que ya Van por otro camino Que tiene que ver No ya con Con lo que la música Está pidiendo Sino lo que Bueno O estás viendo Que cumple la música Como función tu vida Entonces A mí El concepto De la imitación Me parece que Lo que hace Es restar un poco Las posibilidades De cada uno O sea, pienso Que si una persona Va a estudiar actuación Va a hacer mucho más Lo que pueda dar Como actor Con su propia voz Que tratando De ser Ricardo Darín Entonces De alguna forma Siento que Si vos No podés Contratar a Ricardo Darín Para tu película Es porque no necesitas A Ricardo Darín Así Simple Entonces no vas a Contratar a una persona Que imita a Ricardo Darín Simplemente haces otra cosa Y me parece que eso Tiene que ser un eje O sea Que lo que uno No puede hacer No tiene que ser Motivo de frustración Tiene que ser Motivo de impulso O sea Si vos no tenés Un piano Más que sentirte mal Por lo que toca el piano Podés pensar Otras alternativas Y a mi una cosa Que me parece muy interesante De estos instrumentos Es que te permiten Explorar algo Desde ese origen del piano Que va hacia otro lugar Pero bueno A veces la música Necesita esa función Y te dicen No flaco Pará con ese ruidito raro Tirame el piano Bueno ¿Cómo llega a este? Este es un instrumento Que me parece fascinante Y otra cosa Extraordinaria de Nord Que nadie hizo Ni volvió a hacer Cuando Nord Ya lo dejó de fabricar Este es un sintetizador Modular Digital Que contiene Una cantidad Extraordinaria De módulos distintos De secciones De osciladores De filtros De generadores de envolventes De procesadores de efectos De secuenciadores De moduladores De parámetros Y demás Y que se configura Como si fuera Una especie De sintetizador modular Virtual Arrastrando módulos En un editor Y conectándolos Con cables virtuales Como si fuera Un sistema modular Analógico Solo que Otra vez va muchísimo Más allá De la idea De mular Con recursos digitales Un instrumento análogo Como sonido De sintetizador Modular analógico Por ejemplo Me parece que no tiene Comparación Con ningún instrumento Ni contemporáneo Ni antiguo De los modulares Pero como instrumento Modular digital Es algo absolutamente Alucinante Acá está el editor Vamos a salir De aquí un secundito Cada sonido Que uno carga En el instrumento Por ejemplo Lo que uno está haciendo Es cargar Una configuración No sé si se alcanza A ver ahí Cuando yo cambio La pantalla Yo voy cambiando Al cambiar el patch Directamente La cantidad De módulos Que están Enlacerados Para crearlo Y sus interconexiones Yo acá tengo Una serie De secciones En las que yo elijo Qué tipo De módulo Dentro de unos Submódulos Puedo hacer Voy a poner en blanco El parámetro Y por acá Por ejemplo Tengo el módulo Oscilador Y tengo montones De osciladores Distintos Para elegir Cada uno Con diferentes características Y cada uno De ellos Consume Una cantidad De memoria Específica Entonces tengo Por ejemplo Un oscilador Dedicado a generar Colores de ruido Un oscilador Dedicado a generar Sonidos de percusión Que está basado Un poco En lo que dijo Nico La Nordam Por ejemplo Un tipo de módulo En el cual Viene incorporado El envolvente Que solo tiene Control de decay El ataque Siempre es inmediato Porque está pensado Desde la percusión Tienes un módulo Que hace Por modelado físico Una simulación Del comportamiento De la cuerda Unteada Y que uno Lo puede llevar A un extremo De cosas Que serían imposibles De hacer físicamente Con una cuerda Entonces Tengo osciladores Que funcionan Como operadores Típicos Como los De llamadas De la línea FM TX7 TX Y toda esa cuestión Y cada una De estas secciones LFO Envolvente Delay Mixer Funciones lógicas Sequencer Parámetros MIDI Tienen un montón De submódulos Que son los que yo puedo elegir Entonces por ejemplo Si yo agarro Y selecciono Este oscilador Y lo conecto A una de las Cuatro salidas De audio Que tiene El aparato Por ejemplo Yo no tengo cables De salida 1 y 2 Ahí está por una salida Ahora está por La otra salida Y es exactamente Lo mismo Que si yo Conectase Un cable De una salida De un oscilador Un instrumento Analógico Un modelo Analógico A la consola Para configurar Un sinte Básico Por ejemplo Yo podría Agarrar ese oscilador Conectarlo A nivel audio En filtro Y de ahí A un amplificador Con un envolvente Y de ahí A la salida De audio Esta conexión Ya me armaría Una voz Básica De un sinte Sustentivo Tradicional Esto que estamos Escuchando Es este oscilador Contrado en afinación Por este teclado Esos osciladores Está pasado Por este filtro Y eso está pasado Por este filón Que es contrado Por este envolvente Si yo quiero Que esto sea polifónico Simplemente Elijo la cantidad De voces Que quiero En este caso Por ejemplo Le acabo de poner ocho Y yo todavía Estoy utilizando Menos del diez por ciento De la memoria Del aparato Porque la cantidad De voces Que yo cuando cree Es mínima Si quiero por ejemplo Rápidamente Tener más de un oscilador Vuelvo a recoger El oscilador Elijo otro Y voy a elegir otro Así Sustinto Agarro una mixer Por ejemplo De cuatro canales Agarro un calor De ruido Y ahora tengo Cuatro fuentes Que las puedo mezclar En cuatro canales De este mixer Incluyendo el ruido Y la salida De ese mixer La conecto Al filtro Y del filtro Me voy al amplificador Ahora Acá tengo El canal de ruido Con sus distintos colores Acá tengo El oscilador tres Acá tengo El oscilador dos Acá tengo El oscilador uno Acá tengo El oscilador uno Y los dos Premios Ahora En el Evo El tres Que lo puse En una quinta Ahora La misma Colbert La uso Para el filtro Y así Empieza El aparato A temar Un montón De dimensiones Que ya Lo vuelven Bastante más complejo Así que